¿La inteligencia artificial reemplazará al ser humano? ¿Las máquinas te encontrarán como el cine y otras artes lo vienen anticipando hace años? ¿Por qué nuestros datos personales son un botín tan deseado en la vida digital? ¿Cómo los podemos proteger? ¿Puede un algoritmo decir cómo eres, qué te gusta y qué decisiones tomarás? Estas son preguntas que seguramente más de una vez te has hecho, por ejemplo, cuando navegas en tus redes sociales o compras en línea. Ellas han cobrado especial relevancia en estos tiempos de pandemia porque para miles de millones de seres humanos la única posibilidad de comunicarse, trabajar, estudiar e incluso comprar es hoy a través de una pantalla. Es el mundo digital. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!